Hoy quiero saludar a la gente que nos acompaña de Santa María Sollatla Tenemos algo pendiente con la gente de Santa María Sollatla Que hoy nos acompaña, la bienvenida a la gente de Santa María Sollatla Y bueno, vamos a aprovechar al máximo y queremos agradecerle a mi carnal J Productions para Don Espiriaca Gracias por esa gorda invitación de venir a esta celebración del 26 aniversario De mi carnal Alejandro Avilés y a todos los adictos al texto Quiero que agarres pareja Que comience la fiesta No se vale que ninguna damita se quede sentada ni parada Esa noche venimos a bailar, ustedes pagaron un molesto Y no queremos ver a nadie, pero a nadie sentado Esto es algo de lo nuevo Gracias a mi carnal Gerardo Rosas, a Zaini Anápolis, indiana Un obsequio más, un tema más, un éxito más A la larga lista Esa noche para Malboro Rojo Vamos a bailar Sabrazo Vamos a bailar Colombo Se llama la cumbia tropical Y este es para que les... Y los poderosos Mi carnal Bernardo Moreno Y su sonido Cañameral Echa el sabor Ponle sabor, ponle sabor Esa noche Llegaron los inalcanzables Puro inalcanzable Puro inalcanzable Esa noche tropical Dice Esta noche para el Silva Stoopy, Valencia, Gio S. Torres, dice para el famoso Yoki, las chicas chiquitos, como no, preséntenlo, dice para el gringo Sol Ra, el Serio Nova, Mister Changas, Evelina, y los que faltaron, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable. Du-Du-Du-Du Échale Juanito Live, lágrima, llévatela. Mañana escúchala a través de YouTube. Todos queremos bailar. Juanito y Juanita Live. Al embrujo del campo. Hagamos historia, dijo aquel. Esta cumbia tropical. Unos traviend son. No son. Como se llama? Du-Du-Du-Du-Du-Du Dice The White Place. Venimos, aquí llegamos Todos los más lindos Cacalotes, Barrio Bajo Dice para el famoso Así tan locos La gente de San Juanindo, Vallarta Hoy presente Alto, en grande Y sola Esa noche para flaco, Juanindo, Conejo El famoso cuate Alza la maldita prisión Chaparro, Chino Hasta el cielo que Dios lo tenga en su gloria Suénale Suénale Tócale, tócale Cañaveral Un estreno Y este es para que le estrene Mi carnal Bernardo Moreno Y su sonido Cañaveral Sabón Cañaveral Dice llegó La mera crema inonda De Nueva York Por inalcanzable Por inalcanzable Inalcanzable del sabor Dice para Gio, DJ Nando Snoopy, Solar, Juli Con su parpadear de vela Es algo sentir Dice esa noche para el famoso Yoki Silva Gringo Castro Acerio Nova Dice el Changa Dice esa noche para Iván Sánchez Dorren, Chino, Evelyn Nayeli Guerrero Yaquil y Luna Laura García Las chicas se ven Y los que faltaron Siempre pero siempre para siempre Como siempre la veo más Con esta rica hermosa La gente de Cholulita la Bella Du, 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 du Esa noche mi canal Nelly Pelusa Sonido Cibel Atlicio Puebla Malditos 13 callejeros Azteca El Nando Grupo del Tambor La Mafia Que está conmigo Y Ejepa La famosa Emi Que baila mi canción Para Caimán Gomi Tú, negra Du, du Malditos Topo Ese payaso Azteca Sonido Cui La gente de Santa Anita Dice Maloro Rojo Malogro Malitas Llegaron Las mascarinas Travienzotes Lo dice su padre Skye La maldita Siempre pero siempre Duro Travienzotes Dice fuimos Somos y seremos Traviesos Representaremos El Pánico Loquito Lory El Muerto El Cuarzo Ese calaga Perdido Dice para Perico Mi carnalita Drolina Cheser Que suene Puro Travienzote Puro Travienzote Puro Travienzote Mi carnal Dice en la sangre Somos Mexicanos Y Orgullo Representamos A mi pinche Barrio 4 Desde Brooklyn Venimos A representar Organización 4 Pura pinche 4 Pura pinche 4 Pura pinche 4 Esa noche Esa noche el niño Dale en cielo Dice para Chapulín Un sabor El Johnny Ashley Para Mari Biggie Jenny Para Joe El embrujo del tambor Dice para el piste Tony Tropical El más desmadroso Freddy Espini Aldo J Eri Chacal Miguelino La vida solidera Para la vida Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro New York Llévatela inquieto Vázquez Ah chico ya llegó El maestro Ya llegó Chico Miel Miel de caña A huevo Dice del cielo que hay un granizo Y la tierra se deshizo Dice 4 lo mejor que Dios hizo El J Jodmi John Marty Baby Leo El Gio Chapulín Kevin Aldo Johnny Boy Gustavo Vicky Luli Esa noche para mi Dú 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 Ya se va Dú 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 Ya se va Dú 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 Hasta aquí nada más Sonido cañaveral Tan fácil que es enamorarme